Desde aquella marcha de la dignidad trabajadora y tras 20 años, tras 20 años más de expolio, volvemos aquí, volvemos a esta comarca que vuelve a estar castigada como ninguna otra por el paro, la precariedad, la invasión de los grandes espacios comerciales, el detrimento de los pequeños comercios, de los pueblos de esta zona. Volvemos aquí siguiendo vuestro ejemplo, el ejemplo de todos aquellos, y algunos estáis aquí, de todos aquellos que participaron en aquella marcha de guerra. Tenemos que volver a marchar, tenemos que volver a marcharnos de esta España. Argi, itse gingo dugu, oso argi. Guk es el jago ezer eskuntatzeko. Guk estatus...